Se entregué piedras de Malvinas de Darwin de mi última visita que volví el 18 de marzo acá de nuevo. Es un viaje semanal en donde yo voy a correr el maratón y es el séptimo año que participo allá junto a veteranos de guerra y a personas que viajan para el maratón. Y producto de eso tengo el proyecto y el libro Malvinas, Huellas por la Paz en el que transmito los valores que a mí me permitieron llegar como mujer a Malvinas a través del deporte y compartir como te decía con los veteranos que quieren ir, que es respetable su decisión también como los que no quieren ir y pueden tener paz y ser resilientes, compartir con sus compañeros, honrar a los que quedaron en Darwin, a sus camaradas como ellos dicen, a través del deporte que era lo que ellos amaban hacer. ¿Cuáles son las sensaciones que les genera al poder pisar estas islas tan emblemáticas con gente que estuvo combatiendo por su vida? Y año a año voy teniendo experiencias distintas, siempre se va incrementando. Este año fue muy emocionante porque encima pude estar en febrero en las bases antárticas Marambio y Base Esperanza. Entonces pude realizar junto a Radio Nacional Argentina una comunicación entre la base Esperanza, LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel y Malvinas. Fue la primera vez que se hizo historia en las comunicaciones radiales de Radio Argentina. ¿Con qué intención es que le entrega estas piedras al Centro de Combatientes de la Ciudad de Suecia? Siempre estamos en contacto con ellos y bueno, cada viaje que hago es como entregarles parte de lo que ellos fueron a defender y a dar la vida, es simbólico y bueno, es muy importante mantener todo esto de la causa de Malvinas y también que pueda ser llevado por las personas comunes que accionamos, no solo a través de los gobiernos sino de las personas comunes que pisamos esta tierra, que trabajamos en esta tierra y que la amamos. Y bueno, personas, pequeñas cosas podemos hacer para engrandecer a nuestro país, las personas comunes que no tenemos relación con la guerra ni con lo militar, pero sí con la paz, el diálogo y con el amor a Malvinas. Gracias. 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 Gracias.